Senadores del PAN, Guadalupe Murguía, senadora, muchas gracias y buenos días. Buenos días, Azucena. Sé que tiene un compromiso, así que le agradezco que me tome la comunicación hacia Bote Pronto para preguntarle solamente dos cosas, senadora. ¿Saben algo de Miguel Ángel Yunes? Mire, en la semana pasada todos nos manifestamos y asumimos un compromiso frente a la ciudadanía y nos pusimos previamente de acuerdo como grupo. He tenido ocasión de hablar con él recientemente y lo que nos ha dicho es que nos acompaña hoy a la reunión previa que vamos a tener él y su suplente. Que se va a presentar Miguel Ángel Yunes, él y su suplente, que es su padre. Así es. Bueno, pues habrá confianza en eso, Guadalupe. Nos decía ya Marco Cortés, lo dijo ayer Ricardo Anaya, senadora, que varios de sus compañeros están siendo presionados con dinero o con amenazas de fiscalías locales. ¿Quiénes son, senadora? Mire, no quisiera yo referirme a las personas, pero he tenido la referencia directa, no es de oídas, nos lo han expresado, de las amenazas, sí con averiguaciones, sí con ponle precio, sí con promuesas de oposiciones futuras. Y bueno, creo que a quien ha sido víctima de esta presión, pues es quien tiene que referirlo. Pero así ha sido y hemos exigido, incluso ayer en comisiones, abiertamente al oficialismo que cese la presión, la amenaza, los chantajes en contra de los senadores de oposición. Oiga, ¿cuánto les han ofrecido de dinero, senadora? O sea, ¿cuánto han resistido? ¿A qué tentación? Mire, la referencia con la que cuento es que el comentario fue, ponle precio. ¿Así de plano? Bueno, pues sí, es que así es el tamaño de la desesperación y hay una presión enorme sobre senadores de oposición. Bueno, entonces, usted ha podido hablar, ¿cuándo habló con el señor Yunes? Hablé con él todavía el sábado, ayer un mensaje de Watts, y bueno, hoy el compromiso que él asumió fue estar con nosotros en la reunión previa, en la tarde. Que es hoy a las seis, y bueno, pues, bueno, ya veremos si se presenta hoy, y luego, pues, a la mera hora también vamos a ver quién se enferma, quién le dan ganas de ir al baño, quién tiene que ir por los niños a la escuela, quién tiene influenza, quién le dio la virulola del mono, quién no llegó en el avión. Los periodistas ya están acuartelados, todos suplentes, propietarios, ya están aquí, según dijo Alejandro Moreno. ¿Los panistas ya están todos en la Ciudad de México? Están llegando y nos vamos a concentrar hoy en la tarde. Y mire, Azucena, le quiero decir, ninguno de los que estamos como senadores de Acción Nacional somos improvisados. Sabemos lo que implica llegar al Senado y los compromisos que hemos asumido. Así es. La responsabilidad que esto implica. Y no es una responsabilidad de partido, es una responsabilidad frente al pueblo de México, con quienes nos dieron su confianza. Nos comprometimos a hacer un dique de contención en contra de una reforma regresiva, totalitaria, que lo que busca es cooptar, anular al Poder Judicial, para que solamente exista un poder dominante. Y eso no lo podemos permitir. Así es, el precio sería muy alto para el legislador que no cumpla su palabra. Lo digo porque lo hicieron en video, firmaron cartas, firmaron compromisos. Yo creo que sí, Azucena. Bueno, senadora. Yo creo que sí. Pues platicamos, mañana sí es posible, el miércoles ya se sube al pleno, entonces vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Suerte, buen día, senadora, muy amable. Gracias, Azucena. Hasta luego. La coordinadora de los...